El botín nunca va más allá de un teléfono, una cartera o una mochila, pero la violencia con que ahora se están realizando vuelve a poner una señal de alerta sobre este tipo de delitos. En el caso más reciente y de mayor connotación de este año, los ladrones se llevaron el celular, 5.000 pesos y la vida de Margarita Ancacoy en el barrio República. Las cifras de carabineros marcan un alce en la categoría de delitos violentos en la comuna de Santiago. Acá entran robos por sorpresa e intimidación, homicidios y violaciones. La cifra comparada de igual periodo con el año pasado da cuenta de aquello, de los casi 5.000 del 2017, ahora ya superan los 6.000. Hoy día efectivamente si uno mira los registros policiales que tenemos, evidencian un alza en este tipo de delitos, pero es súper importante precisar que no necesariamente que haya más registros policiales implicarán en definitiva que haya más delitos. Pero lo cierto es que se están presentando con más frecuencia, tanto así que a sólo metros de la actividad del alcalde de Santiago terminó una persecución de un grupo de delincuentes que golpeó y asaltó a una persona a la salida de un banco. Ciertamente que los delitos violentos han aumentado, no los podemos desconocer, pero también los delitos contra la propiedad, el hurto, han disminuido considerablemente en toda la comuna. Y eso es cierto. El problema es que, por ejemplo, en el casco histórico de Santiago, los lanzazos subieron en relación al año pasado un 24%. Siempre tengo precaución con la cartera, que esté cerrada, si ando con mochila, y siempre ando alerta, porque ya me ha pasado un par de situaciones en que trato de evitar que me ocurra nuevamente. Ahora que estamos juntos, no hay problema, pero generalmente yo la pongo adelante. El municipio está desplegando un plan para frenar este avance que incluye mejor iluminación, más cámaras y más carabineros. En los últimos años, la población de Santiago se duplicó, la población residente, y a pesar de eso, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta comisaría tienen la misma cantidad de carabineros. Lo dice porque con los mismos uniformados que cuidan la calle, tienen que mantener el orden público en una comuna donde a diario llegan dos millones y medio de personas y donde además se concentran prácticamente todas las movilizaciones. Las tomas de los colegios, las tomas continuas y permanentes, generan una división de recursos de carabineros. Las marchas son lo mismo, todas las marchas tienen que ser por Santiago. Gente que se toma colegios, hay marchas que son más frecuentes que las que teníamos el año pasado, implican distraer una cantidad de horas hombre y recursos nuestros a esas tareas que son parte de nuestra función y retrotraerlas de aquella función preventiva. Aún así, el trabajo coordinado permitió desbaratar ocho bandas criminales dedicadas a este tipo de delitos. Se han desarticulado bandas criminales, en el caso de Santiago ahí se señalaba, ocho bandas que estaban actuando, seguramente responsables de una gran cantidad de delitos. La cuenta positiva de todo esto es que según la autoridad aumentó el número de denuncias, lo que en parte también explica por qué los delitos violentos están con tendencia al alza.